Muy buenos días, Ministro de Transportes, Ministro de Vivienda, funcionarios que nos acompañan, a los representantes del contratista, concesionario que ejecuta este importante proyecto. Es significativo que estemos aquí porque hemos sido testigos de la suscripción de un nuevo cronograma de ejecución de la obra. Esta obra que es sumamente importante para la ciudad de Lima, empezó en abril del año 2014. Abril del año 2014. Hasta el momento tiene un avance del 24%. Si seguimos al mismo ritmo, tendríamos que esperar la culminación de esta obra, este gran proyecto, la línea 2 del Metro, hasta el año 2032. Pero es urgente, es sumamente necesario acelerar este cronograma. No podemos, todas las personas que vivimos en Lima, esperar hasta el año 2032 para tener esta obra concluida. Por eso el Ministerio de Transportes, con el concesionario, han hecho una revisión amplia de todos los procesos que están pendientes y han acordado hoy y lo han firmado, continuar el proyecto con un nuevo cronograma que concluye el año 2024. Es decir, estamos recortando este cronograma en ocho años. Pero lo importante es que secuencialmente se va a ir entregando tramos ya en servicio para la población. Esta línea de metro, con el ramal correspondiente en el Callao, va a unir desde Ate hasta el puerto del Callao. Y es sumamente importante porque va a beneficiar, según lo establecido, más o menos a la cuarta parte de la población de Lima. Dos millones y medio de limeños van a tener beneficios de este eje vial. Se estima que alrededor de un millón de pasajeros al día usen esta línea cuando esté concluida totalmente. Va a conectar no solamente desde Ate hasta el aeropuerto del Callao, los terminales portuarios, sino va conectando una serie de centros educativos, universidades, hospitales, centros comerciales, áreas residenciales, oficinas también de la administración pública. Por eso que es un eje sumamente importante. Y nosotros, en función de lo que hemos visto en el cronograma, vamos a tener ya el año 2020 el primer tramo en operación. Dos años después, tener el segundo tramo en operación. Y dos años después, el 2024, la línea completamente terminada en beneficio de todos los limeños. Para ello, se va a incrementar el ritmo de trabajo. Actualmente se está trabajando en 13 frentes de trabajo. Y a partir del próximo año 2019, se va a incrementar de 13 a 50 frentes de trabajo. Esa es la forma como vamos a incrementar el trabajo a partir del año 2019 en la línea 2 del metro. Con esto, no solamente vamos a tener un beneficio inmediato, que es la mayor oferta laboral. Vamos a aumentar los trabajadores hasta 5 mil trabajadores que se van a requerir el próximo año. Pero adicionalmente, la ejecución va a más o menos multiplicar por 5 lo valorizado este año 2018. En consecuencia, vamos a estar vigilantes para que se cumpla el cronograma. Tener el primer tramo terminado el año 2020 y en servicio. Y poder esta obra importante, esta estructura, que es impresionante, poder ver que ya sirve a todos los limeños. Nos encontramos nosotros por donde va a correr la línea, por donde van a correr los trenes. Estamos a 25 metros bajo el nivel de la superficie. La altura es equivalente a un edificio de 10 pisos. Estamos 10 pisos por debajo del nivel de la superficie. Y por aquí es donde va a correr el metro, llevando a un millón de pasajeros al día para que pueda descongestionar el caótico tráfico limeño. Si sumamos a estos esfuerzos y sumamos al ATU, que a partir del mes de abril está en funcionamiento, en mes de abril de 2019, para hacer un tratamiento integral entre municipios distritales, municipio del Callao, municipio de Lima Metropolitana, Ministerio de Transportes, para todos juntos contribuir para una solución integral del tránsito urbano en la ciudad de Lima, vamos a ver mejoras en este gran problema que sufrimos todos los que vivimos en Lima a partir del próximo año de manera gradual hasta que se pongan en servicio este tipo de obras. Así que sabemos y conocemos la gran prioridad que tiene para todos los que viven en Lima el problema del tránsito y también estamos trabajando para mejorarlo. Este es un ejemplo, estas son medidas concretas que estamos tomando para corregir las deficiencias que tenía este tipo de proyectos y ponernos pronto en la solución para lograr una mejora en el nivel de vida, en este caso de los limeños, como queremos lograr una mejora en el nivel de vida de todos los peruanos. Así que estaremos viniendo permanentemente a supervisarlos, cómo van los avances, porque este proyecto es de suma importancia para todos y queremos que el cronograma que hoy se ha firmado se respete estrictamente. Por parte del Ministerio vamos a poner toda nuestra parte, queremos que también el concesionario haga lo propio para poder sacar adelante juntos este gran proyecto. Gracias.